Vamos a celebrar este tema por el que como la terminamos Ramón Rojo la Changa en este gran baile aquí en Quisayusa Hidalgo Vamos a oirar Un clásico de clásicos ¡Dice! Llegaron los traileros Transportadora Líquidos Al mar Llegaron sus baterías señales Está sintonizando a Producciones Isla Llegaron la estación P En Pazas ¡Llegaron los traileros! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabrosos! ¡Selunas bombillas de Chuban con Cierna y te esperabas con Isaí! ¡Ajá! ¡Sabrosos! ¡Para Verna y Poco! ¡Que viene de la Obrera y los Reños y se ha salto! ¡Alcalantía! ¡Veis al canto! ¡Al chaval del Tiro en sesiones vagas! ¡Viven sin amor! ¡Alicación de sus niños perrupaños sin violencia! ¡No imposta! ¡Supérmoto! ¡Dilice! ¡Sabrosos! ¡Sabros! Maisá! ¡Sabros! por peligros de los tembacheros de la SEMO ahorita que no hace poli le vamos a presionar el sarrozo la chonga conquistando el alto y ancho de México y la unión americana chonga